¡Aquí una copito! ¡Uy, la ex de Bolivia! ¡Uy, los de Pelando Cable! ¡Uy, los de Pelando Cable! ¡Una copia! ¡Eh, chicos! Bienvenidos al episodio número 5 de Pelando Cable. Vamos, ya pasamos el mes de vida. Ya los que se faltaron al anterior episodio, pues, está ahí. Vayan a buscarlo. No sean flojitos, es mover nomás sus deditos. Y aquí estamos felices porque tenemos mi querido Ian. Perdón, es que nunca lo saludo, Ian. Sí, sí. Ya apareció en el video. Ya pa' qué, hermano. Querido Ian, ¿cómo estás, bebito? Mal, te cuento mal, pero ya. ¿Sí? ¿Por qué nos importa? La verdad es que aquí lo que nos importa es nuestra invitada del día de hoy. Ella es María Fernanda Pavicic de Los Ángeles. ¿Cómo era? Rojas de Los Ángeles. María de las Mercedes. De las Mercedes. Señores, señores, Fernanda Pavicic aquí en la casa. ¡Hola! ¿Las puedo decir? Sí, sí, nos quedaron muy bien. Bueno, mil gracias por tenerme acá. Realmente emocionadísima porque al fin, al fin voy a decir todo. Muy bien, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes fuerte, ¿eh? Hemos arreglado, ¿no? El pago, ya está todo cancelado. Ya está todo cerrado, así que no. Todas las preguntas que tú has preparado las tenemos ahí. Ay, tío, Lanita. Oye, no, más bien queremos que aquí fluyas. Queremos que sepas que esto no es una entrevista, esto es un podcast. Justamente se llama Pelando Cable porque nos referimos a las charlas que tú tienes cuando estás... Con amigos. ...tomadita, con amigos. Y pueden hablar de cualquier cagada y fluir. Eso es lo que queremos aquí en este podcast. Y nuestra gente está acostumbrada que realmente aquí hablamos cagada y media. Pero lo bonito es que todos lo disfrutamos. Exacto, todos. Así que les mandamos un saludo gigante a toda esa gente fiel que está viendo ahí el podcast, que siempre nos dejan su comentario. Ahora estamos haciendo el estreno del video que es en vivo, entonces seguramente ahorita existe un chat en vivo. Ahí dejen su comentario. Exacto. Dejen sus saludos, sus piropos para nuestra querida Fer. Y así que vamos a inmiscuirnos en tu vida. Uy. Empecemos, empecemos con todo esto. Ya, pero déjenme primero hacer eso que siempre he soñado, así de... Hola, chicos, ¿cómo están? Les mando un saludo. Sí, hoy me animo. Dale. Ya. La gente... Me están desesperando. A ver, querida Fer, vámonos de lleno a tu corazón. ¡Yeah! ¡Directo se lanza! Claro, ¿qué le he dicho? Que no me pregunto. Juan, por favor, eso, ¿no? Lo primerito que hay que poner, digamos. ¿Cómo te va en el amor, no? Desde que eras chiquita ahora, contanos ese recorrido. Desde tu primera pareja, desde la primera empanadeada. ¿Ya? Guay, a ver, durísimo, la verdad. Porque soy una chica que, lamentablemente, dependiente, emocional. ¡Upa, upa! Lo acepto. ¿Por qué? ¿Pero por qué? A ver, ¿por qué? No sé, desde los 15 que he tenido, o sea, pareja. ¿Desde los 15? ¿No antes? No, no antes, porque no me he dejado. ¿Cuántos años tienes ahora? Tengo 23. ¿23? ¿Y nunca la has parado de tener pareja? No. Ok, ¿con la misma persona? No, o sea, ay, o sea, eso se puede escuchar mal, pero no. O sea, estuve a mis 15 años con alguien, duré bastante tiempo, como casi dos años. Luego me arreglé bastante, o sea, seguido. Con la otra persona estuve casi un año y luego me arreglé. O sea, ¿cuánto durabas soltera entre relación y relación? Eso es bueno, ese es buen dato. ¡Qué jodidito, Che! ¿Cuánto has estado soltera? ¿Tu máximo tiempo? El pasado pisado, ¿no? No estamos hablando de ahora, chicos. He madurado. ¿Dos días? Ah, sí, pues llegaste a algo, ¿no? Dos días. ¿Llegaste así? ¿Cuál es tu récord, digamos? ¿En menor tiempo, dices? Ajá. No, siempre era como que un mes, ya. Un mes mínimo. ¿En serio un mes? Sí. Un mes de luto, así. Un mes mínimo, sí. Primera semana sufría, segunda decías, ya lo superé. Sí. La tercera ya ha chequeado, será, y la cuarta ya está. Claro. Pero era interesante porque la Fer me decía que en ese mes ni siquiera realmente era como que estaba solo, porque ya estabas ahí charlando. Sí. Y estabas estando el terreno, hermano. O sea, tampoco es malo, ¿no? O sea, no va a faltar el día. Menos en la última. Ay, ¿cómo va a tener tantos chicos que van ahí? Porque no tenía nadie, digamos. Pero vos no te aburrías de ser novia. Sí, más bien como que siempre me gustaba, no sé, tener mi pareja, salir con él, no sé, pasar bonitos momentos. Soy súper enamoradiza, así como que era, ya, era porque... El que se estaba ilusionando al día. Mandando full fueguitos a sus historias. No, ya no. A ver, me gusta eso, Fer. ¿Qué es para Fernanda el amor? ¿Cómo puedes definirlo? Bueno, yo creo que el amor, a ver, es entregarte a alguien, o sea, entregar parte de tu corazón y parte de tu tiempo a una persona. Creo que el tiempo es algo súper importante y valioso en la vida de las personas. Y cuando uno realmente está enamorado y le da amor a una persona, pues le dedica tiempo del que no tiene. O los años valiosos, como los tiempo, tu vida entera, digamos. Ajá, y yo, cuando estoy enamorada, realmente soy de las personas así como que, lo da todo, absolutamente todo, como que es él en mi vida y nada más, digamos. ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? Porque es una enamoradiza que... Me he comprometido a los 19. ¡No! ¿Cómo? Un momento, o sea, a ver. No, no, para, para. Pero, pero, tú, o sea, el hombre te ha pedido la mano, yo creo. Ah, obvio, o sea, sí me ha pedido la mano él, pero yo he aceptado. Ya faltaría más que ella, ¿no? O sea, a los 19 ya eras una mujer comprometida. Sí. Y desde los 15, o sea, desde los 15 tenías pareja y a los 19 ya estabas comprometida. A ver, primero vamos a aclarar eso que ya. Yo, digamos, estaba un mes soltera y me arreglaba, menos en la última, porque obviamente esa ha sido la del compromiso y he estado hartísimo tiempo, cinco años. Cinco años. De los cuales tres he estado comprometida. Ah, él estaba, uh, estoy comprometida y así pasaba el tiempo. O sea, no, porque... Seguías comprometida. Ay, qué jodidito. Ah, no había, o sea, la pandemia. O sea, la pandemia fue... La pandemia. La pandemia. Eso es. Llegó la pandemia y no hubo boda y en todo eso creo que convivir más, porque yo convivía con él, ha hecho que salgan a flote ciertos problemas, ¿no? Que existían y ya. O sea, Juan, y eso es buen dato. O sea, yo digo, ¿por qué las parejas se comprometen sin antes convivir? Yo creo que es súper importante que convivan. Ahora, eso también es un tabú, porque eso te lo va a decir tu abuela también, ¿no? Primero tienen que vivir juntos. Pero hay parejas que funcionan también. Yo les cuento más bien, más bien fueron mis papás los que me dijeron, antes de que te cases, queremos que convivas más con él. Ya. Y ellos fueron inteligentes, digamos, en eso, porque querían, así era. Yo no, yo decía, mañana, por favor, así, o sea, no la pensaba, digamos, y era porque era niña, pues también, 19 años. O sea, tú tus 19 años ya vivías sola. No, a ver. ¿Cómo vivían? Convivía, o sea, no, por ejemplo, yo iba a dormir con él, eh, 3, 4, 4, sí. Sí, mentía a otros temas. Por favor. Ajá. Leían la Biblia, lógicamente. Las parejas que más hacen, ¿no? Claro. Jugamos ajedrez. Obvio. Hasta el matrimonio. En el matrimonio empiezan los besos. Pregunta, ¿qué edad tenía ese tu novio? 10 años más que yo. Ah, ya, ya, ya. O sea, 29. A lo policía. Segundo capítulo. Al teniente, por favor. Al teniente, segunda vez, le cuento. Entonces, ya, tú convivías, obviamente, estamos hablando de que estabas en su casa, él estaba en la tuya, bueno, en la tuya no, digamos. Por cómo era, mis papás más bien siempre fueron como que, vengan, tienen las puertas abiertas para, para que, o sea, vengas acá y, porque nos preferimos que estén acá a que estén en otro lugar, digamos. Claro, obvio, y tenían su apoyo, que eso sería genial. Ajá. Pero nunca él quiso, digamos, como que en mi casa, por, no sé, por ciertos temas. Entonces, él vivía, tenía un departamento y ahí como que, como que yo, yo iba cuatro, tres veces a la semana, por lo menos. Pero no era como que, o sea, yo pienso en esa diferencia de edad. No pasaba que él decía, no sé, quiero comprarme tres empresas y un auto y vos querías entrar a la U. Los objetivos, como metas en la vida, no estar un poco alejadas, ¿sí? Obvio, ¿no? Sí, la verdad que sí y fue, o sea, como que yo nunca me di cuenta la diferencia que teníamos en ese aspecto, digamos, ¿no? O sea, y aparte yo siempre he sido una persona como que mañana me dices, vámonos a Dubai y yo, sé que no tengo plata, o sea, pero lo hago, digamos, ajá, porque, porque me gusta así arriesgarme y hacer cosas que me gustan en el momento y espontánea. Y él era mucho de planear las cosas y que si no lo había planeado con dos meses de anticipación, pues no lo hacía o cosas así. Pero dentro de todo como que. ¿Cómo que eso los distanció al final? Ajá, o sea, siendo que tal vez no fue la edad, pero sí la visión de vida que teníamos cada uno y nuestros carácteres también, o sea, nuestras personalidades, cuando convives es cuando realmente te conoces al 100%. ¿Qué es lo que más te emputaba de él en la convivencia? Que no tienen que hacer los hombres. Porque el Juan ya está a dos pasos de hacerlo. Ojalá no me maten después de esto, por favor. Dime que no lo haga. Por favor, me están obligando. A ver, a ver, algo que no deberían hacer los hombres en la convivencia. Claro. En la convivencia, o sea, yo me acuerdo que, ¡ay, me van a matar! Este, bueno, si no quieres, no. ¡Corte ya! Oye, entonces, ese es en el momento, digamos, que ya rompes el compromiso, que te das cuenta que el amor no es una magia, no es una simple fantasía. No, ¿sabes qué? Como la canción dice. No es como un sueño. No es como un sueño. Yo siempre me decía como que el amor no es suficiente, porque puedes querer mucho, mucho a una persona, pero si tus metas, tus ideas sobre la vida, tu manera de demostrar también amor, porque yo pasa que soy una persona, o era, era una persona. Dejen de mandar fueguitos. Una persona súper afectiva, como que, con mis amigas igual, con todo el mundo de abrazo, beso, que quiero estar contigo, cosas así. Ajá. Y él era todo lo contrario. Sí. Como que, no, así, no, 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 por favor. O sea, en lo material, tú también eres dadivosa. Tú dabas regalitos y él no, digamos. Él más bien, o sea, era más de darme cosas materiales. Yo soy más de hacer cositas, abrazos. Entonces, su manera de dar amor era justamente, no sé, regalos y también ciertas cosas, ¿no? Pero mi manera era como que cariño. Y cuando yo no recibía eso, era como que súper choqueante para mí. What the fuck, digamos, ¿qué le pasa? No me quiere o qué, digamos, ¿no? Pero al fin la vida te enseña un camino que, por ejemplo, teniendo tus 19 años, lo hablábamos antes de empezar con el podcast, que hay etapas que también no habías quemado. Obvio, salí. Como, por ejemplo, salir con amigas, estar en la tuya, disfrutar tu soltería, sentirte sola por primera vez desde tus 15. Durísimo. Hasta ese tiempo. Contame, ¿cómo ha sido esa etapa para la fer dependiente emocional que luego agarra y se siente soltera, tranqui, quiere salir con sus amigas y empiezas a decir, oh, hay un mundo de jóvenes que no deben casarse a los 19. Perdón, pero es que es una palabra fuerte, la dependencia emocional. O sea, yo les he dicho súper tranquila porque realmente lo era. Y yo siento en este momento de mi vida que justamente es por eso que, o sea, he podido salir de esa relación porque creo que lo he superado. Pero igual ha sido súper difícil porque aparte me ha tocado vivir todo eso al mismo tiempo que todos los otros problemas que estaba atravesando. O sea, como que todo ha pasado en dos meses. O sea, todo me ha pasado. Y yo decía, Diosito, estoy cansada de ser tu mejor guerrera. Por favor, basta. Teme piedad. ¿Qué otros problemas? ¿Qué era? Todo, bro. Todo, todo. Todo saben. O sea, estamos hablando de lo del compromiso, ¿pasó junto a la funada? ¿Qué? O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, los problemas que tuviste fueron... No, terminar. Yo terminé. O sea, terminas por eso. Terminaste y de paso, o sea, tipo, tu vida amorosa, tu vida profesional, tu vida profesional, o sea, yo también me mudé de ciudad a una ciudad donde no conocía a nadie, así. ¿Y cuánto te pasa lo del chismecito? Ajá. O sea, todo en uno. Todo en uno. Se te corta el gas, el agua. Todo, todo, te juro. Todo, de verdad que todo. Y bueno, o sea, como que me ha tocado justamente atravesar todo eso en esa etapa. Pero creo que lo he tomado más bien como, ok, estoy atravesando todo esto que me afecta tanto directamente a mí como persona, que tal vez me ha ayudado a superar esa etapa. Solo que también, como que terminé y era, ok, le dediqué tanto de mi vida y era como que solo él. Como los pecesitos de Nemo, así, ¿y ahora qué? Ajá, o sea, ¿qué hago? ¿Cómo se puede estar solo? O sea, todas mis, ajá, exacto. Y yo decía, ¿cómo hago esto? Porque él me ayudaba. ¿Cómo, cómo, no sé, así un trámite? Qué bien, eso, claro. Un trámite y yo, mami, ayúdame. Así, porque no sabía. Y además de que me aleje mucho de mis amigas. O sea, es madura a la mala con eso. Sí, a la mala, re. Y aparte que me tuve que, que mudar. Entonces, sí o sí tenía que hacerlo de una u otra manera sufriendo, pero. ¿A dónde te mudaste? A Santa Cruz. A Santa Cruz, de Cochala, ¿no? De Cocha y siempre he vivido con mis papás. O sea, aparte de convivir tres, cuatro días con él y también estar con él 24-7, digamos, nunca había estado sola. Nunca he ido a intercambio, nunca he tenido un viaje muy largo, tampoco sola, digamos. Y creo que este movimiento que haces, pero allá, es por trabajo, por tu, por tu carrera. Ahora, que estoy en Santa Cruz, dices, sí, por buscar mejores oportunidades también. Y por el hecho también de que yo. Es un gran paso, ¿no? Y no, y también yo tomé esa decisión justamente porque dije, ok, yo nunca he estado sola. Quiero ponerme el reto personal de alejarme realmente de todo lo que es confortable y cómodo para mí. Porque normalmente, ok, yo tengo que hacer algo y si no lo sé hacer, ok, le pido ayuda a mi mamá, le pido ayuda a mi amigo, le pido ayuda a mi hermana, le pido ayuda a mi papá. En cambio, en Santa Cruz, yo decía, no tengo a nadie y me pasa algo y lo tengo que solucionar yo solita. Por ejemplo, algo que me ha pasado tan tonto y todos van a decir como que qué tarada, digamos. No importa, no importa. Necesitaba un refri y la historia es chistosa también. A ver, a ver. Bueno, a mí me regalaron, gané un refri. Ganaste. Gané. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde puedo postular? Gané el refri en un certamen. Ya, de ahí lo voy a dejar. Ah, yo pensé que tal vez, por ejemplo, a mí mi abuelita me regaló el refri y luego me lo cobró. Entonces, no me lo regaló. Básicamente eso es lo que hicieron, digamos, como que estuve, tuve el refri dos meses y luego, no, ya no, devolvernos. Y yo, ya está conmo. Ya está conmo. No guardo ni mierda ahí adentro, ¿sabes? Entonces, tenía que comprar un refri. Ya. Y yo, ok, acudo al confiable Marketplace. Claro. ¿No ve? O sea, persona que se está independizando apenas. Ajá. Marketplace. Uno usadito que se vea bien. Ajá, que parece que no huele feo y cosas así, ¿no? Entonces yo, ok, unos 500 bolivianitos. Viejo. ¡Wow! Mini cooler ya. Obviamente era un frigobar, ¿no? Ay, ay, ay. Me dice, y yo no tengo auto, pues en Santa Cruz yo me muevo en taxi. Ya, es humilde la feo. Para que todos los que hablan, ¿no? ¿Ves? En la bomba. Humilde. ¿Qué le dice en Santa Cruz? ¿Qué? El, el, al micro, al micro. Ay, también me he subido. ¿Dónde? ¿Dónde? Sigue, verga, el peco. Aquí no me hace Santa Cruz. Obviamente también he intentado caminar, pero cochalita, o sea, media cuadra, sudando la madre. No, no, es horrible. El clima, yo, yo de verdad quería irme igual a Santa Cruz, pero el clima me alejó. Soy muy colla para ese clima, es horrible. Te juro que es lo pego, o sea, yo. Pero ellos aman, ¿no? Ellos aman. Igual, no se ofenden ni que diga horrible, porque ustedes vienen a La Paz a ver qué lindo el frío. Digan, no van a decir. ¿Cuándo y no vivirías en Santa Cruz? Ya, escuché, le estoy contando, a ver, tome mi atención. Le ignoró, entonces. Ya, veo al refri, le pido al refri, me dice, ok. Yo le digo, por favor, mándamelo, porque no lo puedo recoger. Era chiquitito, no era nada muy grande, pero igual. Y aparte que era en el quinto infierno, entonces. Claro. O sea, era o ir a recoger el refri o la comida de la semana, entonces, ok, primero comer. Le dije, me lo mandas, previa, por favor, previo pago para que te lo envíe. Ya. Y yo, ok. Le han estafado. No, ok. Le han estafado. ¿Sabes qué? Mando el dinero, ese segundo. Ese segundo. No. ¿Qué hice? Pero obvio. Ese segundo me han bloqueado. Yo pensé que estabas hablando del pago del taxi. Porque a mí, yo, por ejemplo, me dijeron, este mueble que ves acá atrás, me lo trajeron y me dijeron, te lo traemos desde la Ceja del Alto por 100 bolivianos. Pero paga el taxi, digamos, ¿no? Pero les pagué los 100 del transporte y aquí a contraentrega los muebles. Claro, porque yo. No le voy a pagar todo. Siempre he sido muy confiada en las personas, así como que, alguien me sonríe. Te creo todo, digamos. Te amo. ¿Qué desgracia? Entonces, ese segundo que le depositó, así como que, no. ¿Qué acabo de hacer? Ah, yo hace un ratito le he escrito y bloqueada total. He intentado llamar. No, pues. Lo bota el chip y ya estabas. ¿Sabes quién es? Mis 500 pesos en que se habrá ido, digamos. Lo peor es que yo confío en él porque cuando lo he llamado, hola. Y se cagaba de risa, digamos. No, el cojo de en Palma Zola, ¿no? No, o sea, hola, mamita. Hola, Choquita. Sí, es mi refri. ¿Dónde quieres que te lo mande? Y yo. Qué jodido. Y yo me reía también. ¿Por qué se está riendo? Digamos, buena onda el tipo, digamos. Y no, pues, me estapó. Claro. Y esa. Así se aprende, pero lamentablemente. Ajá. No, no viene esta forma. Nunca alguien se llama chico para tener referencia. Obvio, pero yo, pues, no lo pensé ese segundo. Y a eso me voy con que, ok, ese tipo de cosas me vienen pasando. Y algunas otras cositas. Como mi viejo decía, catrasca. Cagada tras cagada. Ajá, literal. Y que solo las vives cuando realmente estás sola. Y estás descubriendo justamente eso, ¿no? Vivir sola, las responsabilidades. Y si te das cuenta, todo lo que cuentas es un ataque directo a tus emociones. Porque, por un lado, el chismecito, más lo de tu ex, más lo de mudarte. Porque es, sepárate de tu familia, de tu zona de confort. Luego, en tu carrera se complican las cosas. Luego, la situación de amor. Todo sentimental y sola. Solita. Eso es algo, mira, yo, yo que, de paso, te conozco. No tengo idea que habías vivido algo así. Obvio. O sea, la gente. ¿Estás bien? Ya. Dependencia emocional. ¿Tienes refri, pero ahora? No, no tengo todavía. Es que pasa, igual, igual compré que estábamos en la tiendita acá. Y yo le conté, no tengo microondas porque no se da. No sé qué está pasando, pero no tengo microondas. Desde que se arruinó, ya no, no, no está dando la situación. No hay el microondas. Pero pronto tendrás. Ojalá, ojalá, esponsoreenme un refrigerador, por favor. Obvio. Sí, como buena influencia. No podemos pagar nada, que es intercambio, ¿no? Oye, entonces, todo esto sucede emocionalmente para ti en un momento donde justo estabas, yo diría, es como la vida es una montaña rusa. Entras a un certamen de... ¿Qué qué? No, no, no. Entras a un certamen de modelaje. Belleza. Perdón, de belleza, ¿no? Modelaje es otra cosa. Ajá. Claro, es el shooting, ¿no? Es diferente, sí. Es ser lindo, dices. No. Entonces entras al certamen de belleza, ganas la corona, y luego vas al otro certamen, que es el más duro, que sería el Miss Bolivia, y también lo ganas. Y luego de todo esto, todo es como que... Y ahí te vas de tu casa, te pasa el chismecito, te pasa la pareja. Y más cosas, o sea, les cuento algo personal y más tips, digamos, que tal vez así como que ponga esto un poco más serio. A ver, a ver. Pero yo he atravesado problemas alimenticios desde los 15 años. Y yo, cuando entré al Miss Bolivia, yo me acuerdo que... Yo he empezado con los reinados hace hartísimo tiempo. Era reina del carnaval más, ¿no? Reina del carnaval y fui Miss Fake O Ball de la feria que se hace en Cochabamba. O sea, te has colado todas las coronas, boluda, de verdad. Es que de verdad, todo lo que se puede ganar, lo ganaste. Y como que siempre... La Messi del modelaje, ¿no? O sea, no ha sido fácil, porque siempre he entrado a un concurso con alguna meta o algo así que me motive, porque entrar por entrar creo que... No das. No. Me encantaba, siempre me... No mentiras, yo lo quiero decir. No, sino que, por ejemplo, cuando entré a reina del carnaval fue porque me encantaba bailar. O sea, bailar, mover la pollera y hasta ahora, y espero que me dé el cuero. O sea, literalmente en carnaval bailas. Bailas, o sea, en Cochabamba se baila. O sea, haces tu coreografía y eso es mucho de lo que transmites, hace que ganes o no y mil cosas. Claro. Cuando entré a mi feria justamente fue porque yo atravesé una etapa muy dura con esto de los trastornos alimenticios, el problema con mi imagen corporal y ese tipo de cosas. Y me sentía bien en ese momento en cuanto a justamente eso, ¿no? Yo decía, me siento bien con lo que soy, me siento bien con mi cuerpo, me siento bien con cómo estoy en este momento. Y quiero demostrarme de que no es tan complicado y tan duro y no tengo que ser tan jodida de, o sea, entrar en un bikini enfrente a la gente, porque eso era algo que me aterraba. Si bien yo modelaba antes, era como que pasarle corriendo en bikini, así como que pareos, no me vean, apenas si sonreía. No, no eres muy segura de tu cuerpo por ese tema del problema. Ajá, y cuando decidí entrar justamente por eso, porque me sentía bien y dije, ok, no es la gran cosa, tú puedes hacerlo. Hazlo. Y me acuerdo que en ese certamen me dieron mejor silhueta. Lloré, pero, o sea... Obvio. Como si fuera el funeral de no sé quién, digamos, o sea... O sea, tú no siempre has sido la modelito 90, 60, 90. No, no, para nada. O sea, ¿cómo es esa parte de la historia de la vida de Fer? O sea, ay, es deep, pero es que aquí estamos para reír, pues. No la vas a hacer llorar, no vas a llegar a ese punto. Me llama la atención, a ver, cuéntame, cuéntame. Es que, bueno, yo lo justifico, Liana, en lo siguiente. Muchas veces pasa y yo, digamos, personas que se dedican al modelaje, conozco, más su entorno, así el que le he dicho, che, pero estás bonita, estás, no sé, flaquita, deberías... Y es como que más bien esas personas, en un principio, no se consideran así para nada. Es como que, o sea, yo te puedo decir, ¿cómo no estabas segura de tu cuerpo, digamos? No, aquí, tipo, del típico gordito envidioso, ¿no? Ah, yo si tuviera tu cuerpo, me mandaría más. Pero de verdad, o sea, yo no entendería desde ese punto, ¿no? O sea, yo entendería, o sea, si yo digo eso, es como nadie lo va a preguntar, ¿no? Pero de ti, o sea, hay un mundo que no conocemos en ese tema de los certámenes y así, que hay muchas chicas que incluso entran con una inseguridad o con el autoestima, puta, no sé, por el suelo y después se dan cuenta que no era así, ¿no? Y muchas veces, sí, y eso es lo que pasó, o sea, yo no era así obesa, por así decirlo, pero no, cero encajaba en el prototipo de una modelito. ¿Y eso a qué edad? ¿Qué edad? 15, ahí es cuando empecé bien, porque yo modelaba cuando era chiquitita, o sea, zapatitos de bebé. Ajá. Y siempre me gustó el modelaje, pasaba clases de modelaje, todo lo que quieras, pero ya cuando quise empezar, así bien, como que a trabajar, tener, tener, no, ya siempre fui insegura, pero como que me gustaba, y aparte que mi mamá siempre ha sido modelo, y aparte que mi mamá tenía el cuerpo, o sea, yo veía sus fotos y decía, yo quiero ser como mi mamá, digamos. Qué loco, o sea, es decir, tu mamá. Ajá, y mi mamá fue modelo, o sea, reina igual ha sido de carnaval, o sea, todo, entonces yo decía, yo quiero ser como ella. ¿Y ella qué te decía cuando te veía que no estabas así como modelo, digamos? Eh, sí que me cuiden, ¿no? ¿Sí? Ajá. En esta casa somos modelos. Te imaginas. Por favor. No, pero es que también me haría mucha parte. Por favor. Mucho de la cuestión de la salud, ¿no? Porque siento que hay un punto en el que eres niño y no te das cuenta, pero hay ese punto en el que de la nada te vuelves ya adolescente, y si no lo controlas, pues puede ser un problema. Sí, sí, sí. Entonces mi mamá intentaba que lo controle por ese lado más que todo, ¿no? Ajá, pero yo sí quería ser modelo y me gustaba y, o sea, siempre que estaba en una pasarela me sentía súper, súper bien. Ajá. Y bueno, eh, logro bajar de peso por mis 15 años, porque yo quería, o sea, yo quería tener una linda fiesta de 15 años y soñaba en tener un vestido. Ibas a decir entrar al vestido. Entrar al vestido. O sea, lamentablemente es la realidad. Es la realidad, sí. Yo dije, ok, quiero entrar en ese vestido, y eso no está bien para nada, porque la ropa es la que te tiene que hacer a ti, tú no a la ropa. Exacto. Pero en ese entonces yo no lo entendía. Ajá. Y logré bajar de peso, así, como que me puse metas, entrenaba yo voleibol a morir en ese entonces, y antes, o sea. Aparte se da des clave, ¿no? Claro. Haces una voleibol y, ¡up! ¡Oh, de la nada! ¿Qué pasó? Tengo un cuadradito. Y bueno, logro superar esa etapa, y bueno, una mala relación me induce justamente a los problemas alimenticios. Y... ¿Fue anorexia, bulimia? Bulimia. Y dismorfia corporal, a ver, no puedo hablar. O sea, ¿terminar con esa pareja te lleva a eso o la pareja tenía ese problema igual? La pareja, la pareja. La pareja, sí. Mi pareja igual, como que, no sé si tenía el problema, pero era igual así como que enfocado todo el tiempo en el gimnasio, que tienes que hacer esto, que te presento a un entrenador, me acuerdo que me dio, me dio, o sea, fue la primera vez que me dio quemadores, y eran quemadores para hombre, entonces... ¿Y vos tenías 15? En ese entonces tenía 17 cumpliditos, pero a los 15 empezó como que esa inseguridad y los problemas con la comida, de como que sí como esto me hace daño, o sea, me engorda, o... Entienden que ahí empiezan los problemas y ya desencadena en la bulimia, ¿no? Claro. Y, pucha, una vez que entras y que se vuelve un trastorno, pueden googlearlo, es peor, hasta peor que la drogadicción, o sea, salir de eso es bien complicado y siempre vuelves a recaer, y justamente por eso les contaba, porque yo, bueno, en este certamen me siento súper bien, todo lo que quieras, y creo que siempre llegan los bajones, ¿no? Tuve un bajón, igual porque empecé a trabajar en la televisión, tuve mucha inestabilidad en mi vida en general, y eso me hizo recaer. Logro superarlo con terapia, y de verdad que es un... es durísimo, de verdad que es porque es una lucha contigo misma, ¿no? No hay nadie más a quien le puedes echar la culpa, es como que, ¿por qué te haces esto? O sea, ¿por qué te haces esto? Porque te... o sea, hasta tienes dolores físicos, he llegado hasta el hospital, o sea, cosas así, y para el Misco Chabamba, igual estaba en ese proceso de mejorar, estaba haciendo terapia mucho tiempo, y por primera vez me sentía diferente, o sea, de verdad que diferente a todas las otras veces, y decía, ok, me siento bien, y se me... o sea, a mí me presentaron la oportunidad, o sea, la invitación para el Misco Chabamba a los 17, yo seguía en el colegio, y yo, o sea, responsable, porque era algo que yo quería, y mi mamá también tuvo un poco de idea, lo rechazé, y dije, yo quiero entrar, pero en un futuro, cuando esté totalmente preparada, y tengo el video y todo, cuando tenía 17 ahí, ¡Hola! Obvio. Y no, pues nada. Es que estás en desarrollo, ahí, tus carnetitas creciendo recién. Y me vuelven a invitar, y yo... Y no vas a morir de una, claro. Y yo en ese entonces he sido como que, no sé si ahora, porque acabo de salir de un certamen, estoy priorizando mi universidad, por así decirlo, y... pero al final, al final digo, ok, ya, lo voy a hacer, voy a entrar. Es momento. Ajá, en el Misco Chabamba, así, como que fue un estrés total, porque de verdad que se vive un estrés, todo es así como que de una, o sea, tienes que hacer en un día mil cosas, no tienes tiempo de nada, como que de verdad que llegas a... Pero te gustaba. Me encanta, me encanta, o sea, era un sacrificio que... no sacrificio, sino algo que tenía que hacer por algo que me gusta, ¿no? Claro. En el Misco Chabamba, todo bien, llega el Miss Bolivia, me sentí igual tranquila, o sea, hasta la noche final, y uno diría, ¿no? Ganas la corona y, pucha, te sientes la diosa, de verdad, la más bonita de Bolivia, por así decirlo. Y de verdad que al día siguiente, de verdad, yo no les miento, que la felicidad me duró un día. Ya, porque empezaron las críticas y cosas, ok. Sí, y por parte de personas que eran, o sea, que básicamente manejaban ese rato quién era yo, como que empezaron como que yo creo que tienes que hacerte tal cosa, que esto no me gusta de ti, tienes que mejorar esto, bajar de peso y ese era un tema. Te empiezan a ver defectos ahí. Y yo, digamos, por ejemplo, cosas como que me decían, tienes que, ay, no quiero decirlo, pero como que hay que hacer algo con tu nariz, digamos. Y yo, what the fuck, digamos, yo nunca en mi vida... O sea, ayer era feliz conmigo misma y ahora me vienes con esto. Y aparte yo nunca en mi vida había tenido una inseguridad con mi nariz, digamos, o sea, nunca. Yo nunca había pensado en hacerme nada con eso. Ciertas otras cosas que empezaron a justamente renacer estas inseguridades y el tema del peso. Y yo, según yo, en ese entonces, estaba en un peso ideal y tranquila y me sentía bien, o sea, saludable, porque también hay un punto en el que está tan flaca que era como que, oye, ¿tadimientas, digamos? Sí, es que yo también, cuando veo pasarelas o así, de verdad hay chicas que son muy delgadas y más bien los que las llevan ahí. Ese es el peso perfecto, es la figura perfecta y la tipa está, pero así, muriendo de hambre. Y eso no me parece correcto para nada. Y no lo es, porque, o sea, tú ves ahorita, tú ves ese ratito, ¿no?, la pasarela bonita y todo, pero por detrás las chicas... Y yo lo voy a decir, o sea, es verdad. O sea, hay chicas que solo comían piña o así como que... Y es como que eso no está bien. Y yo en ese punto, por ejemplo, yo me sentía saludable, me sentía sana, súper bien. Y de la nada pasan estas cosas y recaigo. ¿Recaes ya siendo Miss Bolivia? Ajá. ¡Wow! Y en todo el tiempo que... Bueno, estuve como dos meses y no salí. O sea, yo ya estaba viviendo en Santa Cruz. Me engordé como seis kilos cuando tenía la corona. Ajá. Y no salía y no quería ir a eventos públicos ni nada para que justamente no digan, no me critiquen y no me molesten y no quiero decir otras cosas. Ajá. Por eso, porque realmente era un problema para mí, digamos. Y la gente, uno, no sabe entender y dos, piensan que tu vida es rosada, que todo es fácil para vos. Y obviamente yo no quise salir por lo menos, o sea, dos, el mes, un mes me duró. O sea, yo, el problema también es ese que cuando tienes este problema, subes de peso muy rápido también. Sí, también. Entonces, fue como que tres semanas y yo tenía seis kilos extra. Entonces, era como que... O sea, te estoy hablando del día que gané, seis semanas era otra persona. O sea, porque vení y se nota hartísimo. Y nada, por lo menos un mes y medio dije, ay, no quiero salir a nada. Para recuperar tu forma, digamos. Ajá. Y, pucha, me esforcé un montón, logro recuperarla, pero aún así, o sea, como que desde ese entonces hasta que literalmente dejé de ser Miss Bolivia, nunca, o sea, recaí, estuve mal todo ese tiempo. En vez de ser algo glorificante para ti, terminan haciéndote sentir mal. O sea, haciéndola, digamos, con la corona te lo dice, que es la mujer más bella de Bolivia, en vez de sentirte por fin realizada y todos vienen y te dicen, no, tu nariz has engordado, ah, Uta, yo no me imagino ese contraste que no me imaginaba para nada. O sea, imagino que antes te dicen. O sea, comentarios así como que, ese poto no es de Miss, digamos, y yo. ¿Qué? ¿Cuál es, digamos? ¿Y quién criticaba a Doña Gladys, no? Doña Gladys. Con su poto en su espalda, así. Pero, verdad, así pasa, ¿no? Pero en estas, en estas situaciones, oye, pero hay, hay una, hay, hay un, un, me he imaginado a Doña Gladys. No sé por qué. En estas situaciones, los que, los que, los que les manejan, es gente que también, o sea, se adueña de su imagen a un nivel que ya no les pertenece la vida a ustedes, ¿no? O sea, tú tienes. Es como que mientras tienes tu corona, eres mía, digamos. Claro, o sea, tienes el contrato, ¿no? Y si es que tú quieres tener la corona y seguir, tienes que, o sea, tienes que sí o sí seguirlo. Y a veces eso es complicado, ¿no? Como que de verdad no puedes tener cambios de imagen muy drásticos. ¿Cuál es el tiempo que dura eso? ¿Mientras te dura la corona? Depende. Depende del título que tengas, depende hasta dónde has llegado, todo depende. Pero, por ejemplo, la que yo sepa, la que tiene la corona máxima, son cinco años. O sea, cinco años, tu imagen pertenece a Miss Bolivia. Y tus trabajos, tus ingresos, todo. ¿Y qué es lo más jodido de ese contrato? Tus ingresos, no, madre. O sea, ¿qué es lo peor de firmar ese contrato? Algo que realmente ha dicho, uh, tan, ¿no? Yo pienso que los ingresos, ¿no? No, no, o sea, sí y no, porque a veces cuando estás en una agencia es normal, ¿no? Que tengan parte de tus ingresos y cosas así, ¿no? Aparte. No, obviamente no todo, ¿no? Parte de tus ingresos. Pero para mí lo más shocante, yo no lo pude leer muy bien, ¿por qué? ¿Por qué? Ay, es que me van a hacer matar. Es que uno firma cosas. O sea, porque... Lean, chicos, por el amor de Dios, es un contrato. O sea, yo lo leí así como que apurada. Mi alma, ok. Mi vida, ok. Pero creo que la parte más dura era esa, ¿no? De la parte de tu imagen, ¿no? Como que no puedes, o sea, tener cambios drásticos. Si te quieres teñir, tienes que consultar y todo, porque básicamente está siendo imagen de esa agencia, ¿no? O sea, eso es lo que dice el contrato, ¿no? Entonces, eso era duro porque al final... Tú les tiró, acepto, así como cuando nos salen cosas en el celu, ay, 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 así. Acepto. Acepto los términos, punto, ya. Ajá, ajá. Literal, no sabes si te van a vender el alma al diablo, pero ideal. Pero dame y corona. Ajá. Y lo hice, digamos. Entonces, para mí eso fue lo más shockeando de leer cuando me acuerdo que yo como fue que leí eso y yo, ¿qué? Y le mandé lo único, así pude sacar, como que saqué foto a mi mamá y le mandé, ¿qué hago? Y me dijo, si quieres esto, o sea, tienes que firmarlo, digamos, sí o sí. Ajá. Y yo, bueno, pues, o sea, no sé qué, no sé, entonces decía como que no sé qué va a pasar, entonces ya, digamos. ¿Te arrepientes de eso? No, no me arrepiento de nada de lo que he vivido porque igual me he hecho aprender, igual como que ya, o sea, no sé, revisar mejor las cosas que estoy firmando, leer mejor. Y sí o sí tienes que firmar, no hay alguna manera, digamos, de que tú les digas, no me parece este puntito, digamos. Es que es un contrato. O firmas todo o... Sí. O chocorona. Es que no, o sea, básicamente es un contrato general que lo firm... Obviamente es... Tú estás decidiendo estar ahí, ¿no? Si no quieres estar ahí, te sales, ¿no? Pero obviamente estás ahí porque quieres llegar a ese título, ¿no? Entonces es un contrato general que lo firmamos todas y de todas es igualito. Tal cual. Entonces no puedes sacarle nada ni aumentarle nada, a no ser que, digamos, tú hayas tenido contratos previos ya firmados con alguien, ¿no? Con una... No sé, por ejemplo, yo tenía un contrato de una campaña para... No me acuerdo, creo que eran unos zapatos y ya lo tenía firmado para hasta cierta fecha, digamos, y yo no podía romper ese contrato. Entonces yo se los mostré y les dije como que tengo que hacer sí o sí esta publicidad porque tengo este contrato. A partir de la fecha en la que termine, ya, digamos, ya pueden definir si es que sigo trabajando con ellos o no, pero por el momento sí o sí. Y ahí es como que me dijeron, ok, como era un contrato anterior, ya. Pero a partir de que firmas eso... Todo es de ellos. O sea... O sea, tienen que ver ellos en tus decisiones y así. Sí, sí, sí. Pero, y este tema, por ejemplo, de la corona, a ti al final, ¿cuánto tiempo estuviste con la corona? Seis meses. Seis meses. Yo, al menos, que vi el chismecito externamente, me parecía una decisión drástica de agarrar y decir, pues no, me la llevo mi corona por tu error, que no sé qué. Es que, ¿sabes qué? Igual, o sea, yo lo voy a decir abiertamente y ya lo he dicho y no sé si lo han pasado, pero yo eso de que, de como que, ah, ok, ya no voy a tener la corona, lo esperaba desde antes. O sea, mucho antes de que eso pase. O sea, yo decía, yo hago algo mal o algo que no les... Claro. Y me van a quitar porque yo había escuchado ya ciertas cosas, digamos, ¿no? De hecho, al día siguiente día cuando te molestaron con tu nariz, dijiste, no me va a durar mucho estito. O sea, te juro que, y yo lo decía, o sea, a mis papás, a mi mamá decía como que, mis papás me decían, si quieres esto realmente, pues aguantas y calladita. Y yo soy cochala y yo soy de carácter fuerte también y no me gusta que... ¿Cómo? O sea, yo también como que soy de, ok, si yo pienso una cosa, no voy a actuar diferente porque a mí me digan que tengo que hacerlo, ¿entiendes? Porque no soy así. Y ahí es cuando yo chocaba mucho, ¿no? Como que, es que no, tienes que hacer esto. Y yo, es que no me parece y no lo voy a hacer porque no me parece y a mí no me van a hacer y yo no voy a fingir algo que no soy, ¿entiendes? Y ahí es cuando tenía problemas y ya, o sea, yo decía, de verdad que yo decía, ay, de verdad que, no sé, voy a pintarme más, no sé, decía, algo va a pasar y ya me fui preparando. O sea, como que esa idea ya la tenía bien en mi cabeza. Pero, perdón, pero no le doy algo así. En el momento duro que viene esto del certamen, fue con, no sé si tú podrías contar la versión de las cosas, digamos, y cómo pasó, si nos puedes dar tu versión. O sea, yo quisiera, de verdad. Pero el contrato no me... No. Sigue firmado. O sea, obviamente hay ciertos acuerdos y es por eso que tampoco digo muchas cosas que me hubiera gustado decir y que quisiera y que si en algunos años puedo, o sea, mencionarlo, lo voy a hacer. Aquí vamos a estar. Te los voy a llamar. En Miami. No sé, así. Otro tipo de podcast va a ser. Pero no puedo hacerlo por temas legales. Este chico tiene entre 25 y 60 años. ¿Qué es ese abriguito, papi? Hermano, lo vintage es lo de hoy. ¿Qué es? Seguro que le falta, le falta el bastón y los dientes postices. Quiero, quisiera que haya una cámara acá para ver cómo está Juan, Díaz. No, jamás. ¿Qué es ahorita? Estoy con croc. ¿Y qué? Y uno está roto. Y uno está roto. ¿Saben qué? No me importa. Creo que tus medias son desiguales. En realidad no estoy con medias. Pero, ¿sabes qué? Mi juventud está latiente aquí. Escuchad, ¿sabes qué? A mí me ha parecido, yo que he tenido contacto con estas personas que manipulan el medio de las imágenes y así con una misa anterior. Y yo cuando he visto que, o sea, tipo, ay, te destituyeron y así, yo dije, o sea, cuando la encuentre le voy a decir, che, te has liberado. O sea, yo te digo, porque, o sea, si bien uno mete la pata, lo que sea que son cosas ya externas, a lo que voy es que, digamos, retiran la corona y así, yo, lo poquito que he vivido de enterarme las cosas, cómo sucedían ahí, yo decía, puta, a veces uno dice, ay, ¿por qué me está pasando esto? Pero cuando ya pasa el tiempo y te detienes, dices, puta, qué bien que me ha pasado esto. O qué bien que me he librado de estas personas. la verdad es que es totalmente, o sea, me siento así. Obviamente, eso es algo que yo quería mucho, ¿no? Y me dolió. Y lo que pasó, yo lo he dicho mil veces, o sea, lo he publicado en redes sociales, lo he aceptado, y, o sea, he pedido disculpas en su momento, y he hecho, yo siento que, personalmente, o sea, no tenía que publicar todo lo que estaba haciendo de manera directa, porque eso es algo bien de uno, pero yo me siento tranquila con eso. Si bien me dolió lo de la corona y todo lo que quiera, porque obviamente era algo de lo que me había esforzado tantísimo, y que, mal que mal, lo gané porque lo merecí, y porque, o sea, por último, ese día, no sé, lo hice mejor que, no sé, pero lo gané. Claro. Y, o sea, obviamente, que aquí te duele, pero, o sea, de verdad, que en este punto me siento yo, porque yo te juro que en cierto punto decía, he dejado de ser quien soy, desde el hecho, de las cosas, desde cómo hablaba, desde cómo me vestía, desde, o sea, yo soy una persona que siempre hace deporte, voy al gimnasio hartísimo, y normalmente siempre andaba como que, me encanta vestirme bonito, todo lo que quiera, sí, sí, bien, pero normalmente siempre estaba con ropa deportiva, porque iba al gimnasio, salía, y hacía mis cosas, con la ropa que estaba del gimnasio, cosas así, y era como que no, o sea, tienes que arreglarte, tienes que estar presentable, y era como que, ay, yo no soy así, ya, ajá, quiero mis tenis, y mi buzo, digamos, pero, de hecho, perdón que haga este paréntesis, hoy cuando le dije, para que venga el podcast, me dijo, si aprovechamos hoy, porque hoy estoy arreglada, la verdad, es como que, hoy es, mañana no jodas, no voy a estar volviendo arreglada, literalmente lo dijo, literalmente lo diría, se los diría, así que aprovechemos, que estoy aquí a producir, sí, o sea, me gusta, digamos, pero, o sea, no todo el tiempo, digamos, que no, entonces yo te juro que sentía, que había dejado de ser yo, y como que no me sentía completa, todo el tiempo estaba pensando en eso, así como que, pucha, es que no puedo comer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro, porque, o sea, no sé, me voy a engordar, o van a decir, o que tengo que pensar en esto, o que tengo que pensar en el otro, no puedo decir ciertas cosas en las redes, que antes decía, o por ejemplo, yo antes era de como que, me acuerdo que una vez me salieron manchas en la cara, y llorando, chicos, me siento mal, digamos, porque yo antes tenía, o sea, compartía contenido de amor propio, porque justamente yo, yo era una persona insegura, y que yo quería justamente sentirme bien, y estaba en ese proceso, y quería compartir eso con las personas, ¿no? y mostrarme tal, o sea, mostrar también todo, que soy una chica que también sufría, y tenía inseguridades, y todo lo que quieras, y lo mostraba, digamos, y así como que despertando, ¿no? O sea, y eso era algo que no, tú dime si has visto alguna misa así, destruida, y en sus redes. No, 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 ¿todos habéis visto alguna misa? Así perfectas. ¿Alguna misa hablar? ¡Hola, boludo! Sí, no, no. Y yo soy bien así, o sea, la gente tiene una imagen de mí en las redes, como que echa a la, a la, a la, y es como que, la gente que me conoce de verdad, es como que, ¡ah, la fechis! Literal, o sea, literal, porque siempre soy así, como que, ay, no sé, o sea, no sé. Tu esencia pura, tengo una duda ahí, o digas que. Y dejé de ser, o sea, dejé en la vida real, en cierto punto, de ser así, y eso me asustaba, era como que, ¿qué me está pasando? ¿Ya te estabas creyendo el personaje? No, y así como que. Hola, mamá. Hola, madre. ¿Qué vamos a? ¿Qué madre? ¿Qué hay de aperitivos esta tarde? Mmm, de chocito. Oye, pero, tú dices de que el modelaje es tu pasión, creo, ¿no? Me encanta. Pero, ¿no encuentras ahí alguna discrepancia con el hecho de decir de que también hay estas cosas que no te representan como tú realmente eres? Pero es que, ¿sabes qué? Yo, yo no tuve nunca problemas hasta ahí, hasta ese entonces, ¿entiendes? Incluso, en, antes de tener lo nacional, en lo departamental, era como que, sé tú, sé tú, y yo seguía haciendo cosas así, como que normal, o sea, yo, igual, como que mostraba mis dietas en tops, así como que estaba, estaba yendo al gimnasio y lo mostraba, digamos, normal, y nunca tuve ningún problema, y, y nunca, hasta ese momento, o sea, para mí no, no habían discrepancias, hasta ese momento en el que, ok, ahora eres Miss, ahora ya no eres Fernanda, eres Miss Bolivia, y, 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 según yo, o sea, sí, está bien, y aparte que, eso no, yo siempre he sido una persona que me gusta, igual hablar así, como hablo tonteras, igual me encanta hablar de cosas así, súper deep, súper profundas, y cosas así, porque, igual en mi casa, los temas más tranquilos de los que hablamos, es, no sé, eutanas, y cosas así, en el almuerzo, digamos, así como que, a ver, discutamos, ¿están de acuerdo o no? Bien allá. Cosas así, nos encanta de mi familia, digamos, o cosas, o sea, profundas, hablamos de cosas así, y estoy acostumbrada a hablar de eso, y me gustaba transmitirlo también como Miss, en otro papel, y en otro, o sea, te has perdido en un punto, pero también, soy humana, soy persona, soy adolescente, bueno, ya, ya no soy adolescente, adolescente no, no, pero ya, soy joven todavía, tengo amigas como cualquiera, me gusta salir como a cualquiera, me gusta divertirme como a cualquiera, hacer chistes, y cosas así, ¿entiendes? Que son parte del ser humano, y no porque seas, tengas un título, tienes que dejar de serlo, o te vuelves un robot, o te vuelves perfecta, porque ninguna, y yo les aseguro que ninguna Miss, de ningún país, por más perfecta que parezca, lo es, porque no lo son, y es la verdad, o sea, evidentemente, o sea, los invito a pasar por ahí una mañana, digamos, cuando están llegando las chicas, o sea, no son perfectas, no todo, no todo el tiempo están entacadas, y sería agotador, y sería insostenible, o sea, no puedes vivir así todo el tiempo, no puedes vivir todo el tiempo seria, no puedes vivir todo el tiempo hablando de cosas demasiado profundas, según yo, tienes que transmitir algo que quieras, que es importante para ti, es importante para la sociedad a la que estás representando también, pero también transmitir eso de que, ok, soy humana, soy normal, soy una persona común y corriente, así como tú, y como yo, río, hago bromas, veo pelis, no sé, lo que sea. Es que no sé por qué yo presiento, y vos también sabes, Juan Díbal, porque Juan Díbal es un personaje público, de que la gente, Mr. Oshie, Mr. Oshie, de que la gente suele idealizar mucho a la gente que está justamente en el ojo público, ¿no? Sí. tú tienes que ser el ejemplo para todos, o sea, no sé, en comedia, en lo que hagas, si haces algo mal, ya te crucifican, y lo mismo, y peor es para las modelos, porque tienen una idea no solo de mente, sino también de cuerpo. Ajá. Juan Díbal puede vender una idea de ser una persona alegre, cómica, y si algo hace mal, lo van a crucificar, pero no vende una idea, digamos, de cuerpo, en el caso de las modelos, ¿no? ¿Cómo? No, y también hay esta idea, por ejemplo, de que las modelos, las mises son tontas, o burras y cosas así, y, o sea, no. No, y por ejemplo, o sea, también yo veía mucho en el que tú decías algo más o menos medio interesante, y la gente, ¡guau! Y yo como que, yo a veces la decía a mi mamá, yo a veces la decía a mi mamá, como que, a veces han dicho que esto así como que guau, y han destacado esta parte de la entrevista, pero yo lo noto normal, o sea, es algo que hemos charlado literal en el almuerzo, y mi mamá me decía, es que justamente es por eso, porque tienen esa imagen de las, de las chicas. Pregunta, pregunta, ¿qué era eso que habías dicho? ¿Qué decías? Estaba hablando sobre la vida, y como, 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 como hay que trazarnos objetivos, y yo decía como que hay que ser líderes de nuestro propio destino, no, antes de intentar ser líder de cualquier otra cosa, o sea, si tú no lideras tu vida, ¿cómo pretendes liderizar, no sé, algún movimiento social o algo así, digamos? Y yo todos así como que, ¡guau! Y yo, a ver, Fernanda, Fabi Zic, ¿qué cambiaría, si podrías cambiar una cosa en el mundo, ¿qué cambiarías? Bueno, creo que, hay muchas cosas que cambiar en el mundo, hay muchas cosas que cambiar en el mundo, pero, de acuerdo a lo que he vivido, justamente cambiaría la forma en la que las personas juzgan a los otros, la empatía, entendería que las personas sean justamente mucho más empáticas, y que los valores siempre estén por encima de cualquier otra cosa. Dale la corona. ¡Bien! ¡Bien! Saca la corona. Y ahora, Fer, ¿a qué te estás dedicando? ¿A qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué proyectos tienes? ¿Se vienen cositas? Sí, o sea, gracias a Dios, de verdad que ahorita estamos riendo, pero hace dos meses estaba, ¡ayuda! ¡Diámonos! ¡Con mi vida! Ajá, pero, creo que también depende de uno, ok, eso me derriba, y me quedo en el piso, y me arrepiento toda la vida, y, y, o sea, vivo lamentándome hasta que soy hoy anciana, o hago algo, digamos, o sigo adelante. ¿Estudia la psicología? Eh, sí, o sea, en el momento estaba parada, me faltan dos materias para terminar, dos. Ok. Eh, pero yo la paré justamente porque me mudé, y estaba en todo esto, y yo, yo siempre he sido de hacer las cosas hasta el 100%, o sea, si, si hago algo, ok, metida al 100, mi cabeza no puede estar en otras cosas, o sea, tiene que hacer eso y hacerlo bien. No hacer a medias, entonces yo dije, ok, esto es importante, lo voy a hacer al 100%, venderle todo mi tiempo, estudiar ciertas cosas, porque era algo a nivel mundial, ¿no? Había que leer mucho más, digamos, ¿no? Y informarme mucho más, y aprender muchas más cosas. Eh, pero, eh, ahora me he mudado, vivo en Santa Cruz, ya desde, o sea, nunca más volví a cocha, estuve en las fiestas, digamos, y en los conflictos, y cosas así. Eh, me he mudado justamente con el reto de independizarme, como les decía, y de buscar oportunidades, o sea, y yo dije, ok, si bien esto ha inestabilizado un poquito mis planes, pues no los va a cambiar, porque mis sueños siguen siendo los mismos, o sea, mis sueños no cambian, porque, obviamente, no me voy a dejar hundir. y aparte, o sea, un título, una corona, y, y, y la belleza es totalmente momentánea. Sí. O sea, el día de mañana tienes, hoy día tienes la corona, y, pucha, en un año ya no la vas a tener, ya no eres la Miss, y nada, pero yo tenía muchos otros objetivos, o sea, yo decía, ok, yo quiero esto, porque obviamente es algo con lo que sueñas, y es uno de tus sueños, pero si, en el proceso de, esa simplemente también va a ser la plataforma, para alcanzar mis otros sueños, mis otras, mis otras metas, y siempre me ha gustado la moda, siempre me han gustado los animales, los niños, y siempre he querido hacer algo con eso, me gusta mucho la comunicación, esto en la tele, las redes sociales, desde siempre, y más bien, cierto que las redes son lo que me han llevado, a los concursos también. Vas a seguir creando contenido. Ajá, totalmente, y, y he dicho, ok, y voy a volver al contenido que antes subía, y a ser yo de nuevo, y a mostrar, y a mostrar lo que soy realmente, y así tal cual, con mis cosas, con lo bueno, con lo malo, porque eso, es lo que siempre así, y lo que siempre me ha gustado hacer, y, y bueno, estoy con un proyecto, que está, o sea, desarrollándose, lo estoy pensando mucho, y tú sabes que emprender, como hoy lo decías, porque, hoy, es que estábamos en una charla, y, es jodido emprender, no es fácil. Emprender, es horrible. Sí, que les he dicho, no, van a fracasar, luego lo van a lograr, luego lo van a volver a cagar, y todos, salíanse del salón, que crean la verdad, o no. Entonces, obviamente estoy planificándolo bien, para que, esté, lo mejor posible. Emprender en qué? En el ámbito de la moda, me gusta mucho, eh, la ropa, y siempre quise sacar una marca. Oshibay Pabysik. ¡Eh! Colaboración. Se viene, se viene. Entonces, lo estoy encaminando, quiero verlo, quiero ver de qué manera, cómo va a estar enfocado, y estoy en eso todavía, pero es algo que, con lo que estoy soñando mucho, y estoy trabajando, y, y bueno, una de esas cosas. Les comentaba también, que me gustan mucho los animales, y sobre todo, los perritos, para mí, en lo personal, mi perrito es todo, o sea, o sea, duerme en mi cama, si puedo dormir, es un hijo más, Y si duerme en mi cara, lo dejo, digamos, o sea, es todo. Intensísimo el perro, pero literal, les voy a pasar fotos, para que las pongan, de verdad, a veces sí, como que se echa, pero, pero bueno, siempre quería hacer algo con eso, y hay un, hay un proyecto, hay un proyecto por ahí, digamos, de, de, de una app, justamente, para perritos, todavía no lo voy a adelantar nada, porque es algo que está, está en desarrollo, pero espero que salga, está muy bien encaminada, y ojalá, 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 de razas, pedigrí, pues, ya, les cuento una anécdota, Adams, tú, les cuento una anécdota, y tal vez se den un poquito de cuenta, yo perdí un perro, porque en mi casa, aparte, eran capísimos, en dejar la puerta abierta, y los perros, este es mi momento, voy a escapar de todo lo lindo, hermoso, y seguro que tengo en esta perra vida, sí, literal, y bueno, perdimos un perrito, y, después de mucho tiempo, según mi papá, según yo son seis años, y lo he dicho, así, diez veces creo, en las redes, en todo, pero, según mi papá, son cuatro, se perdió, y mi papá nunca se cansó de buscarlo, nunca, nunca, o sea, en grupos de Facebook, de WhatsApp, lo buscaba, y lo buscaba, y lo buscaba, así, iba a ver a los perros, a ver si era él, era snauzer, snauzer, los chiquititos bigotones, ajá, y los iba a ver, así a chequear si era él o no, porque igual un dueño sabe cuál es su perro, su colito, no es, no es, y nada, después de ese tiempo, lo encuentra, así, lo encuentra, y que ya era un perro gánster, jugando cálculo, cicatriz, cicatriz, y no, ese sí era calle, Juan, ese sí era calle, claro, eso sí es calle, ¿dónde lo encuentra? Yo supongo, que no sabemos, porque una familia lo encontró, en la calle, pero, o sea, cortadito y todo, yo supongo, que ha debido, o sea, estar ahí, divagando, divagando, a ver, en la mala vida, ahí por las calles, y hasta que alguien usted lo agarró, no, yo creo, y ya debió estar pasando de casa, en casa, porque se nota que está medio traumadito, ¿no? Lo recuperaron ustedes, claro, y, ¿cómo le convences a la familia que era tu perro, pero? Eh, porque le, o sea, porque ni bien lo ve a mi papá, Ah, se emocionó. O sea, ahora no se despega un segundo de mi papá, o sea, no lo ve un segundo y quiere morir. Pero qué lindo final, ¿no? Porque era el perro de tu papá, ustedes ya lo habían dado por perdido, y él seguía. No, y mi papá ahora es tan, o sea, como que mi papá, así como que a su perro lo lleva a todo lado. No quiere más ser gatillas. Literal, entonces, de ahí nace la idea de esta aplicación, y bueno, eso es lo único que voy a decir. Ahí está el spoiler, me gusta, ¿no? Qué lindo, imagínate si hay familias que tienen de verdad como hijo, yo a mis gatitos, al menos el Raulito, que es el rey de la casa, puta, no sé qué pasaría si se nos pierde, pero claro, igual abrimos la ventana y directo a querer escapar de la buena vida. El Raulito come mejor que ustedes, ¿no? Sí, totalmente, puro comida jailona de gato, no sé cómo, ¿no? A mí, mi perro, o sea, el que tengo ahora en mi casa, porque ahora lo tiene mi papá, el que lo encontró, el que tengo en mi casa, igual, arrocito hervido todos los días, pollito sin sal, y zanahoria, pesado, así, ¿no? Es durísimo. El perro, quiero carne cruda, de verdad, lo he cansado. Oye, pero yo te animo a que le metas, aunque muchas veces uno quiere planificar el territorio y ver cuál es mi público objetivo y cómo serán las ventas, yo pienso que si lo haces, ahí es donde vas a saber. Sí, no, lanzarte al éxito. Es arrancarte del miedo y decir, bueno, ahora voy a emprender y a la mierda, porque lo peor que puede pasar es nada, volver a lo mismo en lo que está ahorita, literalmente, pero es peor en un futuro decir, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera hecho? Sí. O que aparezca alguien con su app, igualita a tú, o como yo acabo de tirar la idea millonaria del Tinder de Perlina. Puta, con la publicación. Voy a cortar esa parte. No, y de ahí dice, una publicación joda, y dices, puta, yo tenía esta idea, o yo, yo también quiero hacer esto, o alguno ve a una amistad o a alguien cercano y dice, ya, para que me animen su tiempo. Entonces, hazlo. Sí, sí, o sea, eso es algo que quiero sí o sí hacer, porque lo tengo pensado hace añazos y nunca me animaba, y creo que ese es el momento, pero también gracias a Dios, igual con el tema de las redes y todo, he podido levantarme, reactivarme, les doy gracias a las empresas que siguen confiando en mí, me apoyan, me han vuelto a llamar, videos y cosas así que estoy poco a poco retomando eso que tanto me gustaba desde siempre, las redes, el trabajar con eso, ¿no? Y mal que mal, también sigo trabajando con mi imagen justamente en eso, y eso es lo que me gusta, y lo voy a volver a hacer. Vas a decir con la vida pública, pero ya más onda influencer, o beauty blogger. O sea, yo siempre he sido de mostrar todo, o sea, todo lo que hago. ¿Pero es que se llama? ¿Sabías, no? Las chicas que se maquillan o modelan o así en las redes, se llama beauty blogger. Yo hago todo. Porque son beauties, son bloggers. Bloggers. Wow. No, yo muestro todo, o sea, todo así como que hoy día voy a ser. No todo, no tanto, Así están saliendo OnlyFans. Síganme. Sí, por favor, me positen ya, mentira. Fernanda Pavicic, ¿se abriría un OnlyFans? ¿Se abriría? Eso está bueno. Te juro que me han hecho esta pregunta hace una semana. No, no, no me abriría, no me abriría un OnlyFans, pero no, o sea, no quiero, no juzgo a las personas que lo hacen, porque tendrán sus motivos y cosas así, pero a mí me han enseñado que no, digamos, que eso no está bien y que. Pero ojo que en OnlyFans también se pueden vender fotos de pies. Sí, ¿no? Pero no. ¿Cómo van tus pies? Lindos. Ya, creo. ¿Son foteables? Ahí nadie sabe quién eres. Pero solo tienes cinco dedos. Tengo cinco dedos. Está bien, es un pie, se considera un pie. No, no, o sea, no, 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 no me crearía porque, o sea, siento que puedo hacer otras cosas, digamos. Claro. ¿Por qué no hacer otras cosas que me sienta más útil, digamos? Más que sacar la foto de mi pie y subirla. Claro. No. Bueno, pues. Juan, ¿Se abrirían? Ya tengo, es más, suscríbanse. De hecho, suscríbanse, muchachos. Solo dos dólares. No, la verdad, he visto cuánto ganan y pues, oye, tientas. Ante ayer veía un video en Facebook y decía, en un día en OnlyFans, cien mil dólares. Y yo, what the fuck? Sí, yo vi una, una, no sé si es moderno, bueno, la verdad no sé bien su nombre, pero era una cruceña que decía que se había abierto su, su OnlyFans y que en el primer mes había sacado cinco mil dólares, pero tenía cosa de doscientos suscriptores, cien suscriptores, no sé qué. Y yo, mierda, en un mes cinco mil dólares. Y yo aquí luchando todos los días. Yo aquí haciendo podcast, los videos, ¿para qué? No, pero loco, loco, bien, buena respuesta. Fer, ¿tú crees que puedes hacer más cosas que OnlyFans? O sea, creo que tengo, puedo hacer más cosas que OnlyFans. O sea, tengo las ganas también, el tiempo y, y también, gracias a Dios, no, no estoy, o sea, como que la necesidad de tener ahorita. De cien mil dólares. Ajá. O sea, aquí no quisiera, ¿no? Pero, pero como que. No puedo generar de otra forma. o sea, que me sienta más útil, mejor, digamos. Pero conmigo misma y no estoy, no estoy criticando, cabe recalcar. Todas las de OnlyFans, ¿sabes qué? Eres una pelotuda. No, no sé, porque cada quien, o sea, es dueño de su vida y dueño de las, de sus decisiones y de las cosas que hace. Y si hay para ellos no está mal y se, o sea, yo siento que si, si piensan que, ok, es lo que quieren hacer, adelante. Como Maite Flores defiende su posición y que, mira, y tiene razón, la mina caga plata. Literal. Y ella dice, mi poto, mi problema, listo, y está ahí tranquila. Capísima, capísima, pero de verdad, o sea, es infunable la, la Maite. Fes, muy gracias por venir aquí al podcast. Muy gracias. Muy gracias. Muy, muy gracias, mil gracias. Nuestra querida Fer ahí, se ha deschapado bien, se ha dejado ir. A pelar cable un cachito, pero. Y como que nunca hemos acabado de responder ni una pregunta, ¿no? Así pasa aquí. Así es. Es pelar cable. Nos desviamos, ¿no? Aparte, el doctor Chapatina, que quiere, intenta lanzar ahí preguntas y no se dan. Hablar, a ver, Fernanda. Chicos, quiero agradecer gigantemente a nuestro amigo Peque, que nos hace el sonido. Gracias, Peque. Muy bien, todavía no lo hemos despedido. Gracias a él, que todos sus capítulos salen perfectos. No se olviden que ya estamos también en Spotify. Spotify. Ahí pueden escucharnos, el capítulo entero está en YouTube, nos está viendo esto en YouTube, y nuestros clips salciosos van a estar en Facebook, en TikTok, en todas las redes. Ahí va a estar apareciendo todo lo que ha metido la pata, ¿no? Sí. Ay, ayuda. Chicos, no habíamos hablado de eso. La Rita, gracias por el flash de tu celular. No, no, Lara nos quiso traer unas buenas luces. Y no resultó. Pero no resultó, pero ayudó, ¿no? Ayudó un poquito ahí. Hay que entender que es domingo, que los chicos ayer han salido a la iglesia. No, les agradezco por haber tenido la, o sea, la consideración de que mañana no me produzcan. No, no me va aquí. No se iba a producir. Les dije, chicos, ya hay que mover las patas nomás, porque va a venir el día. Fer, está apareciendo ahí tu Instagram en tu cara y para que vayan a seguirla. Si es que no la siguen, que están seguidas. Quería, nuestra feira ahora descubran en su nueva etapa de beauty blogger, empresaria, influencer. Makeup artist. Y aquí está nuestra querida ella en sus redes sociales. Ah, sí, puedo aprovechar, hermano, de invitarles. No, 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 que tengo ahí en la competencia. mentira, mentira. El cuándo me ha conocido de ahí. De ahí lo jalamos, es verdad. Que me parecía bien interesante el cabrón. Para mis dos, para mis dos fans que les encanta la filosofía, ahí los veo. Muy bien, filosofando. No, eso es todo, muchachos. Nos vemos en el siguiente episodio de Pelando Cable. Esto fue con nuestra invitada, VIP, Fernanda Paglizín. Nos vemos. Chau, chau. Chau, 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 excelente. Ya, no grabé nada. No he grabado nada. Está buena la práctica, chicos, ahora sí vamos.